si alguna vez has compartido la imagen de tu telefono a una television te habras dado cuenta que hay unas rayas negras arriba y abajo, esto mismo ocurre tambien si conectamos a una pantalla usando adaptadores usb hdmi compatibles con telefonos android que hemos visto en el canal dejare los enlaces a los videos y esta muy bien porque tienen muy poco retardo entre las dos pantallas pero las rayas negras siguen estando ahi, esto sucede por el formato de pantalla que en los televisores suele ser de 4 tercios digamos que tiene una forma mas cuadrada y las pantallas de los telefonos son mas alargadas, una solucion seria comprar una television o un monitor de pantalla ancha como este de 21 novenos que casi casi cuadra perfectamente con la pantalla del telefono, pero esto no seria arreglar el problema para un video de youtube que pretende buscar una solucion totalmente gratuita. asi que vamos a cambiar el formato de pantalla de nuestro telefono usando una aplicacion que se llama purr y esta aplicacion para que funcione debemos introducir un comando que es este, como se que muchos no teneis un pc a mano para conectar a la consola ms2 de windows y poner el comando de la aplicacion purr vamos a ver un metodo distinto sin usar un pc sin conectar el telefono a otro telefono ni a otro dispositivo ni nada de eso, fijaos que en 5 minutos estara todo hecho aunque puede parecer en principio un poco complicado, necesitamos la aplicacion bookhager de la que ya hemos visto muchos videos usando un segundo telefono como si fuera un pc pero en esta ocasion vamos a hacer lo siguiente, lo primero activamos las opciones de desarrollo en este xiaomi se hace pulsando 7 veces sobre version de miui, vamos a opciones de desarrollo y aqui donde pone depuracion usb ajustes de seguridad lo marcamos, justo al lado aqui tenemos la depuracion inalambrica que tambien la vamos a marcar, todo esto luego lo podeis dejar como lo tenias no es necesario tenerlo activado permanentemente, entramos en depuracion inalambrica y dividimos la pantalla, ponemos arriba la ventana de los ajustes y abajo bookhager, si tu telefono no tiene la opcion de dividir la pantalla tendras que hacer los pasos usando bookhager desde otro telefono como ya hemos visto en otros videos, pulsamos en vincular dispositivo con codigo de vinculacion, aqui aparece el codigo de vinculacion, la ip local y el puerto local del telefono, bueno pues esto lo apuntamos en un papel, vamos a bookhager, damos en el simbolo del enchufe, pulsamos pair y trasladamos lo de arriba a abajo, aqui ponemos el puerto, aqui abajo el codigo de vinculacion y arriba del todo ponemos la ip que termina en 10, damos en pair y si ha salido bien te aparecera el mensaje de conexion correcta pero aun le falta un paso mas y es que no aparece el dispositivo aun en esta lista, en ajustes de depuracion inalambrica aqui vemos esta direccion ip y este puerto, bueno pues tenemos que pulsar de nuevo en el enchufe y aqui justo en esta ventana ponemos la ip y el puerto de la depuracion inalambrica, pulsamos en connect y aunque ponga el mensaje de fallo aqui tenemos ya este telefono conectado asi mismo por depuracion inalambrica. ahora ya lo que viene es muy facil abrimos la consola de comandos en bookhager podemos poner adb shell, aunque no es obligatorio en este caso tener la pantalla dividida pero fijaos tengo la ventana arriba de bookhager y abajo la aplicacion pur, copiamos el comando que aparece en pur y le quitamos el comienzo donde pone adb shell se lo quitamos porque esta ventana de comandos ya tiene activado el adb shell, pulsamos intro y listo ya tenemos el gatito este gatito no se escapa aunque reiniciemos el telefono el gato no se escapa siempre estara con nosotros, fijaos que he tardado 5 minutos bueno pues podemos disminuir la resolucion de la pantalla desde esta barra pero esto no es necesario para este video cerramos bookhager la depuracion inalambrica ya no es necesaria tenerla activada y entramos a los ajustes de pur y vamos a poner una resolucion customizada personalizada tengo el telefono conectado a una television da igual si es por cable o por wifi y bueno pues en la resolucion personalizada ponemos 1080 x 1920 de ancho y aplicamos los cambios aqui tenemos que ser rapidos marcamos las 4 esquinas para que se mantenga este formato de pantalla cuando estamos en los ajustes del telefono aparece una pequeña franja en la television pero cuando entras en una aplicacion como youtube o cualquier otra aplicacion que funciona pantalla completa desaparece la franja y cuadra perfectamente con la pantalla de la television con los cables hdmi ocurriria exactamente lo mismo y se veria perfecto si probais con una resolucion que no os funciona fijaos en este mi 11 no puedo marcar las 4 esquinas bueno pues en ningun caso se os ocurra desactivar esta opcion que viene marcada por defecto porque entonces se salta la comprobacion de marcar las 4 esquinas y mete la resolucion a la fuerza y el tactil de la pantalla estara desplazado respecto a lo que aparece en la pantalla en este caso prueba a reiniciar el telefono o prueba tocando alrededor del icono de purr porque en algun punto debe abrirse la aplicacion en mi caso el tactil estaba desplazado por encima y pude quitar esa resolucion que no vale como ya digo esto no te debe pasar si seguimos los pasos de este video finalmente cuando no querramos tener la pantalla con esa resolucion personalizada damos en reset y quedaria con la resolucion original bien pues pulsa like si te ha servido este tutorial me despido hasta el proximo video